En enero del 2018, el Papa Francisco vendrá a nuestro país. El 19 de junio se confirmó su visita a Chile y pasará por las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique y pasará un día en cada ciudad. Después, en un tiempo más, se irá al país de Perú. A mí me gustaría que venga porque así como que nos protegería de todo lo malo y... A mí me parece bien lo de la visita porque hay personas que no la han visto y tienen la oportunidad de verlos de nuevo. En lo personal, estoy muy feliz de que pueda venir para que pueda curar las demás cosas, nuestras necesidades, como recién saliendo un terremoto y todo el tiempo que ha pasado Chile en sus malas penas. Y encuentro que la Avenida del Papa es muy buena porque viene a alumbrar nuestros caminos y nos consideró antes que su propio país. A mí me parece muy bueno porque tener un representante de la fe, que a la gente también le hace bien. La invitación primero es a orar desde ya. Tenemos que rezar. Hay una oración que se hizo, que hizo la Conferencia Episcopal para poder rezarla todos los días. Ojalá que podamos comenzar con eso. También aprendernos el himno. Ya en las clases de religión, en las clases de formación, lo estamos haciendo en los cursos. Aprendernos ese himno para también reavivar ese compromiso como Colegio Bedruna, como un colegio católico. Y por último también, ojalá poder organizarnos para poder ir al Parque O'Higgins, para poder ir a ese encuentro con Cristo, llevar nuestro estandarte, llevar nuestros gritos y salir al encuentro de Jesús, al encuentro del Papa Francisco. Para la visita del Papa Francisco, el 15 de enero del 2018, se han reunido ya casi de 600 millones de pesos. No es primera vez que viene un Papa a Chile. En el año 1987 vino el Papa Juan Pablo II. Y dijo la famosa frase, no tengas miedo de mirarlo a él. Que quedó plasmada en el corazón de todos los chilenos. El colegio Santa Joaquina de Bedruna los invita a participar en la avenida del Papa a Chile. ¡Los esperamos! ¡Tu visita es importante!